Buenas noches, mi nombre es Andrea Aliaga, gestora cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la novena sesión del programa de Historia y Arte Peruana bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves y, por otro lado, a nuestros participantes mediante la plataforma Zoom, les pedimos por favor se aseguran de tener sus micrófonos apagados. Sobre nuestro expositor, Andrés Garay Albujar, él es doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra, España. Actualmente es profesor principal de la Facultad de Comunicaciones en la Universidad de Tierra. Ha presentado investigaciones sobre fotografía peruana en congresos psicólogos. Ha publicado artículos académicos y libros de fotografía, siendo los más recientes los siguientes. Guillermo Montesinos Pastor, Fotografías, 1916-1924. Publicado en el año 2020 en coautoría con Jorge Villacorta y bajo el sello de KW ediciones. Y un segundo libro, Cusco Revelado, Fotografías de Max de Vargas, Max Hule y Martín Chambi, en el 2017, bajo el sello editorial Instituto Iberoamericano de Berlín y Universidad de Piura. Él es investigador de Renacic Perú y ganó el premio nacional de fotografía documental, convocado por la Universidad Católica de Perú en 2006. A continuación, damos la bienvenida al doctor Andrés Garay, quien nos presentará a la conferencia La Fotografía en Cusco en el albor del siglo XX, 1897-1921. Adelante, profesor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la presentación, Andrea. Gracias por la invitación a los amigos de la Biblioteca Nacional del Perú por invitarme a este ciclo de conferencias. Y buenas noches a todos, el público, todos los asistentes en esta ocasión. Bueno, yo he preparado una presentación que se la voy a compartir ahora mismo. para empezar a reflexionar sobre los aspectos que quisiera contarles sobre una investigación que tengo en curso sobre la fotografía cusqueña. ¿Cómo abordamos los estudios de la fotografía cusqueña? Es una pregunta que podría ser un paraguas para todo lo que se puede encontrar en la práctica fotográfica de esta ciudad, de esta región. Incluso también las perspectivas son múltiples y muchas áreas que encuentran contenidos para sus investigaciones, contenidos para sus análisis, como la historia, la arqueología, el turismo, la perspectiva indigenista, antropológica, periodística. En fin, hay una gama de áreas que encuentran materia y contenido, digamos, visual para sus intereses. Y eso hace ver que la realidad fotografía también es muy compleja. Estamos hablando de una región histórica, milenaria, y todo aquello que se fotografía ahí en realidad está cargado de muchos aspectos. Pero ¿a partir de qué punto empezamos a estudiar la fotografía? El interés que tengo yo como fotógrafo, como comunicador, también es estudiar el lenguaje fotográfico y la práctica fotográfica. Yo particularmente no profundizo en cada una de las áreas que tienen que ver que está vinculado a los contenidos fotográficos, sino que me interesa cómo se desarrolló la fotografía, y como lenguaje fotográfico, como mecanismo de captura de situaciones de la realidad. Y para poder un poco entender, investigar, contextualizar o reconstruir, si se quiere, aunque siempre va a ser una tarea por hacerse, hay que partir de muchos elementos, de muchas fuentes, el archivo fotográfico, el periódico, las revistas de época, las colecciones privadas o públicas, las fotos de autor. O sea, investigar sobre la fotografía también tienes unos problemas en el camino que por lo menos te llevan a tener una actitud de mucha cautela respecto a las cosas que se van encontrando y respecto a las investigaciones que ya se han venido haciendo por otros investigadores. Y el aspecto también influyó en el desarrollo de la fotografía. O sea, ¿qué pasó en Cusco, más o menos, en los primeros 20 años del siglo XX, que haya despertado el interés de muchas personas, de fotógrafos, de científicos, de aficionados? O sea, el contexto también arroja unos elementos que dinamizan y que influyen en el propio desarrollo de la fotografía. Lo que yo propongo en esta presentación es tratar de comprender cómo fue el desarrollo de la práctica fotográfica en el Cusco. O sea, cómo se hicieron las fotos, quiénes las hicieron, los actores, los tipos de fotógrafos, los contenidos que fotografiaron, los usos sociales que pudieron haber tenido estas imágenes que crearon en su momento. En su momento, cómo funcionaron las imágenes. Y hay un entrecruzamiento de intereses, definitivamente. Ya en la misma época se puede detectar una práctica tan compleja que también se cruzan los usos de las imágenes, tener las lecturas, las imágenes y la valoración que se tiene sobre la imagen fotográfica en este contexto. Y para concretar, yo estoy proponiendo un lapso de tiempo que arranca en 1897 con la exposición general departamental del Cusco y termina en 1921 con, bueno, coincide con la independencia, la celebración de la independencia, el centenario de la independencia del Perú, pero básicamente con una publicación que se dio ahí, que es la guía del sur del Perú. Es una guía comercial muy interesante. Y estas, ambas fechas coinciden en que son acontecimientos públicos y que los fotógrafos también se hacen presentes ahí en ambos acontecimientos. Hay múltiples intereses también respecto a la fotografía, respecto a la misma región del Cusco. Parece ser que es un periodo en el que se empieza a construir, o empieza a proliferar en las imágenes del Cusco y todos sus aspectos, y justamente la fotografía juega un rol ahí muy importante. Hay una imagen en construcción, se podría decir. Ahora, esta propuesta tampoco es definitiva, no es que esté investigado todo, simplemente yo he hecho un acopio y he reunido y he tratado de crear una narrativa de los múltiples accesos que he tenido en los últimos 10 años a diferentes fuentes cusqueñas, donde he encontrado datos, imágenes, he visto periódicos, revistas, y eso me ha permitido ya, luego de unos años, tener un orden y una narrativa un poquito más organizada de lo que puede haber ocurrido en este lapso de tiempo. Bueno, ya para... pero es importante que se sitúen en estas dos fechas. Y ya para entrar ya en la propia narrativa, en entre enero y febrero de 1897, encontré activos a J. Gismondi y compañía, que es el nombre de Jacinto, y compañía creo que hace referencia a sus hermanos, porque también Jacinto Gismondi, que tuvo su hermano Esteban, su hermana Angelina, y su otro hermano era Luis Doménico Gismondi, que va a ser activo y se va a establecer en La Paz, en Bolivia, y posiblemente esta compañía a la que alude la firma, posiblemente se refiera al conglomerado de hermanos. Pero ya estaba activo Jacinto Gismondi, y también Luis Alviña, que es un fotógrafo, a parecer, de origen boliviano, que estuvo trabajando en el sur peruano desde 1860, en Arequipa, en Cusco, por esta época, y también en Puno, y como les decía, también se ha detectado trabajando en Bolivia. Ese mismo año, en 1897, en junio, apareció un aviso en el periódico de un fotógrafo, Arturo Ramírez, que yo no lo había ubicado antes a él, pero son fotógrafos que llegan al Cusco, o sea, no son fotógrafos, digamos, cusqueños, de nacimiento, se podría decir, sino que se instalan en el Cusco, a veces por temporadas muy cortas, y dan sus servicios y luego circulan por otras ciudades del sur peruano o del Perú en general. Y un editorial y unas noticias que salieron en este primer semestre, en 1897, acá he resumido, he extraído algo importante que tiene que ver con el anuncio de la exposición departamental del Cusco, pero acá le llaman exposición industrial, bueno, dice el prefecto coronel Carrion llevará a cabo la exposición industrial del Cusco, se trata de un acontecimiento que despertará en la clase obrera e industrial el estímulo para el trabajo hasta su más posible perfeccionamiento, invitando a hacendados, industriales, artesanos, fabricantes, etc., de toda la región a presentarse a la exposición industrial. Bueno, el texto es mucho más largo, pero lo que se trataba de hacer aquí es una gran exposición que visibilizara todas las riquezas del Cusco, por lo menos en cuanto a la producción artesanal, textil, de las artes, etc., etc., en realidad fue un acontecimiento muy importante que merecería estudiarlo porque podría constituirse un hito en el que se empieza a tomar las riquezas cusqueñas en todos sus aspectos en cara a la llegada del siglo XX, teniendo un abanico de situaciones por las cuales se podría sentir orgulloso. En otro día, entre marzo y abril, también empiezan a salir las convocatorias a la exposición, son cerca de 20, 30 secciones en realidad, y en realidad es maravilloso cómo la cantidad de productos que podían haber concursado aquí debido a esta convocatoria. Y la sección 19, la sección 19 está dedicada a la literatura, dibujo, pintura, música y fotografía. Entonces, yo he marcado acá, pero abajo para no... Yo entiendo que esto es muy interesante y que hay que... si quisiera saber más, pero yo solamente me centro en la fotografía y abajo, en el círculo de abajo, dice materias primas, aparatos e instrumentos destinados a la fotografía. Fotografía sobre papel, vidrio, tela, etc. Fotogramados, fotolitografía, ferrotipos, restauraciones de pinturas antiguas. Claro, esto era la tecidología del momento. Y se estaban convocando aquellos fotógrafos que podían cumplir, digamos, con obras que tuvieran evidencia de dominio en este tipo de soportes y tipo de... ¿no? Como papel, vidrio, tela. Imprimir fotografías en papel, vidrio o tela implicaba tener un dominio sobre la técnica, sobre la complejidad de la fotoquímica de ese momento, de muy alto nivel. Esto para que vean un poco el nivel de convocatoria que se tuvo respecto a lo que estamos hablando ahora que es la fotografía cusqueña. Bueno, en julio, la feria, la exposición se dio en Fitas Patrias y a finales de julio salieron los premios. Y en fotografía solamente hubo premio único que es la medalla de plata. No sé si o no había suficiente obra para la merecedora de la medalla de oro o qué, pero se unificó un solo premio, por lo menos eso es lo que salió en los periódicos. Y se le adjudicó al señor Maximiliano Vargas por sus trabajos fotográficos, al señor Luis Alvinia y al señor Arturo Ramírez por sus fotografías retocadas al carbón, retratos del coronel don Pedro Carrión y don Baltasar la Torre. Entonces, los Gismondi, si compitieron más fotógrafos, aparte de los Gismondi, o si hubieron más fotógrafos de competencia no los he podido detectar todavía, pero por lo menos aparecen dos nombres que ya hemos visto, que estaban activos a comienzos de año y un fotógrafo Maximiliano Vargas que lo vamos a ver a lo largo de la presentación por la incidencia que tuvo en la fotografía surandina. De hecho, en agosto sale una noticia, no es un aviso publicitario, que dice, fotógrafo, hemos gozado en la admiración de muchas vistas brillantemente sacadas de cada uno de los departamentos de la exposición y de cuanto en ella y en su fiesta ha sobresalido como de los salvajes traídos de la convención. Vistas hechas por el hábil fotógrafo señor Vargas que ha venido desde Arequipa solo con este objeto. Este joven es un artista completo en su profesión, como lo ha probado en lo dicho por lo que recomendamos al público a fin de que aproveche su corta estadía por acá. Bueno, el último párrafo es muy interesante para la investigación que me interesa hacer es que se define un perfil de un fotógrafo, artista completo en su profesión, un fotógrafo artista completo. ¿Qué significa un artista completo? Pues vamos a tratar de descubrirlo más adelante, pero es muy interesante que la misma prensa en ese momento tuviera este juicio sobre un fotógrafo venido de afuera, arequipeño, y que lo clasificara como un artista completo. O sea, tiene que haberse visto en ese momento que era muy dinámico, que su obra, aparte de exhibirse, podía ofrecer otro tipo de productos. Esto, la exposición departamental del Cusco es sumamente interesante también porque coloca la fotografía en la esfera pública. O sea, las exposiciones que se hacen ahí de las obras, en realidad de todos los productos de la exposición que fueron convocados a la exposición, pero en el caso de la fotografía, por ser un soporte visual moderno, de una tecnología moderna, o por lo menos de última generación de ese momento, la obra fotográfica está funcionando en la esfera pública. Y esto es muy importante, bueno, en Cusco y en cualquier ciudad, pero ya significa que hay una apreciación también de parte de la sociedad sobre la obra fotográfica y eso tiene que ver también con el impacto que va a tener en la propia reputación del fotógrafo y en su solvencia comercial, porque al ser fotógrafo artista de profesión, obviamente tenían también un despliegue comercial y un interés comercial en su oficio. En octubre, esto es un dato que me llamó bastante la atención, que comprueba que Max de Vargas, este fotógrafo arequipeño, estuvo cerca de tres meses en el Cusco. Y digo que es interesante porque lo voy a señalar a continuación. El señor Maxiuliano Vargas, fotógrafo arequipeño, con sus trabajos menciona, y el último párrafo dice, sabemos que dentro de breve tiempo se retira de esta ciudad y creemos oportuno manifestarlo a fin de que aprovechen los que deseen la ocasión de obtener buenos retratos en aquel establecimiento. Entonces, la estancia de Max de Vargas, el fotógrafo arequipeño, va a explicar la presencia de su obra en diferentes colecciones que hay en el mundo ahora mismo. Un poco para contextualizar la obra, la trayectoria de Max de Vargas brevemente, Max de Vargas funda su estudio fotográfico en Arequipa, en 1896. O sea, un año antes del premio y del trabajo que hizo en el Cusco. Y luego del Cusco, empieza a desarrollar un trabajo muy ambicioso en toda la región surandina, incluso hasta Bolivia. Algunas imágenes que he encontrado en una investigación que hice en los fondos fotográficos del Instituto Ibericaldo de Berlín, pues había una colección de fotografías de Max de Vargas, un número estimado de más de 100 imágenes entre postales y listas, que es un papel fotográfico un poco más grande, que datan de esta época, que datan de la época en la que, de esta estancia de Max de Vargas en el Cusco de tres meses, en 1897. Son imágenes poco conocidas, bueno, en realidad ya están publicadas en el libro del Cusco Revelado que mencionó Andrea en la presentación, pero acá yo he hecho una selección muy pequeñita, está interesado en el paisaje, la ciudad, en vestigios arqueológicos y arquitectónicos en las calles de la ciudad del Cusco, en los personajes también que hay de las calles, como este señor cargador de agua que está llenando su cántaro de una fuente de agua y es una foto realmente impresionante para haber sido tomada en la época con el encuadre, con la iluminación y con toda la carga informativa que tiene esta imagen. Bueno, seguimos en la línea del tiempo y en marzo del 900, ya justamente al cambio del siglo, Jacinto Yismondi parece que se va de Cusco y vuelve, pero se hace presente nuevamente en la ciudad con nuevos productos ofreciendo su fotografía artística. Y ese mismo año, hacia el final en el periodo concusqueño en el comercio hay un aviso de fotografía de canchis de Francisco Guillén. Bueno, Francisco Guillén es de origen arequipeño, se estableció en Maranganí, en canchis, y a partir de ahí empieza una obra fotográfica que está por investigarse, en realidad. su nombre ha cobrado sentido básicamente porque fue el padre de dos personas vinculadas a la fotografía y a la historia del Cusco, que es Abraham Guillén Belgar y Víctor Guillén Belgar. Abraham Guillén nació en 1901 en el Cusco y se le conoce a él ya por el trabajo de catalogación y trabajo arqueológico fotográfico que hizo básicamente en Lima e incluso también trabajó muchos años con el doctor Luis Valcárcel en el Museo de Arqueología y hay ahora mismo una investigación que va a salir publicada cargo del profesor Juan Carlos Lacerna que va a ofrecer de hecho va a llenar un vacío sobre la identificación la obra de Abraham Guillén y todo lo que pudo haber hecho con su práctica fotográfica. Y Víctor Guillén Belgar fue un un abogado un magistrado cusqueño una persona vinculada al derecho y a las leyes de hecho ejerció algunos cargos públicos don Víctor Guillén Belgar pero también una investigación reciente de su bisnieta ha descubierto que tuvo una práctica fotográfica de aficionado se podría decir pero una práctica sostenida porque las imágenes dan cuenta de un interés de una práctica frecuente regular y con mucho interés en fotografiar múltiples aspectos de la región del Cusco desde sus propias actividades familiares o de sus amigos de sus paseos hasta temas más concretos como un viaje a Machu Picchu de 1920 que salió publicado en la crónica en el libro de la crónica de Lima él aparece en la foto de abajo con un machete una suerte de autorretrato en 1920 bueno hay una investigación que se ha publicado es un libro realizado por Ursula de Bari y Elizabeth Kuhn no sé si lo conocen pero creo que está disponible yo lo recomiendo porque es una fotografía digamos que hay que entender que está hecha por un aficionado a la fotografía un aficionado no necesariamente tiene que ser una persona que hace cosas de manera espontánea o la ligera sino que es un aficionado serio se podría decir aparte que maneja una estética muy bien elaborada muy bien definida y muy probablemente se debe esto y también el trabajo de Abraham Guillén su hermano a la influencia y a la formación que pudieron haber recibido de su padre Francisco Guillén bueno entonces esa es otra imagen de de Víctor Guillén de unos amigos en un vehículo férreo bueno hacia 1904 aparece en la escena cusqueña una persona que un artista que si ya se le conoce el rol que ha jugado en diferentes aspectos de la pintura del arte del teatro que es Juan Manuel Figueroa Aznar él llega en 1904 al Cusco y llega procedente de Arequipa de Arequipa porque se sabe que trabajó un año con Maste Vargas con este fotógrafo que acabamos de ver bueno la cosa que llega al Cusco y se establece en su actividad sus servicios fotográficos están asociados en un primer momento al estudio de José Gabriel González que es un fotógrafo cusqueño también que ya estaba activo en el Cusco y que funcionaba en la calle de Triunfo número 96 dice ahí es muy interesante como Figueroa Aznar se establece aquí y luego vamos a ver lo que intermitentemente hasta en todo el periodo que hemos que hemos trazado aquí hacia 1907 una nota del diario del periódico del comercio saca este pequeño aviso o noticia no sé era noticia que llegaran los fotógrafos al Cusco dice el laborioso fotógrafo de Cicuandi Modesto Chacón ha llegado a esta ciudad con el objeto de tomar vistas de los monumentos incaicos y edificios modernos del Cusco y también se dedica a la confección de retratos para particulares bueno monumentos incaicos edificios modernos bueno este es un fotógrafo que recién está apareciendo en la literatura de la historia de la fotografía cusqueña había que investigar mucho más para encontrar sus archivos y contextualizarlo y analizar su obra pero hay una obra suya de un colega en Cusco de un amigo que es esta esta imagen de la catedral de la ciudad que más o menos data de esa época 1907-1908 esto no es un no son edificios incaicos entonces si no es edificio incaico y eso habrá según el periodista habrá sido esto el edificio moderno al que se refiere la catedral del Cusco no sé pero lo cierto es que que la decisión para tomar la foto es monumental o sea ha monumentalizado el monumento en términos fotográficos se ha subido a un altillo ha encuadrado ha mirado la luz muy suave ha encuadrado las torres el volumen el fondo el cerro se ve un poco la iglesia de San Cristóbal arriba y un poco más arriba el cerro que va a ser San Guamán la foto tiene más de 100 años está un poco dañada pero se nota que el fotógrafo se ha empeñado en que la estética esté muy bien plasmada en cuanto a composición bueno acá está el ceguito que está detrás de la foto y por esos años en el año 1907 las noticias de los viajeros que llegaban al Cusco también dieron cuenta de la llegada de Max Huller Max Huller en ese momento era el director del Museo Histórico Nacional y bueno la noticia informa que llegó como su esposa y bueno que fue recibido por autoridades cusqueñas y que el objeto del viaje era hacer estudios sobre arqueología incaica bueno una investigación sobre Max Huller puntualmente que están en los legados del Instituto Iberoamericano de Berlín se ha comprobado que Max Huller utilizaba la cámara fotográfica como un instrumento de registro como un instrumento de catalogación de documentación de sus propias excavaciones que hacía en las zonas de trabajo incluso hay unas libretas donde él anotaba el diafragma la obturación la película incluso también anotaba que necesitaba tantas placas o los lugares donde iba también a revelar las placas cuando él no podía y se ha hecho evidente de que él era un científico que hizo del instrumento fotográfico una herramienta de primer orden para sus cosas de hecho también tiene que haberse impresionado por el Cusco el Cusco es muy visual y seguramente no dudó en plasmar escenas como esta por ejemplo de una luz pero también se pueden ver imágenes ya más puntuales sobre construcciones shinkaiicas portales canales de regadío una suerte de relieve de escultura un indihuatana pero claro se nota que es una mirada de un científico es una mirada que intenta solamente dejar una constatación de aquello que encuentra o estudia sin mayores pretensiones digamos artísticas porque Max Zule no se sepa no vendía sus imágenes no comercializaba con ellas pero lo interesante de Max Zule es que si era un coleccionista de fotos y a su paso por las ciudades él compraba fotografías de arqueología en los estudios fotográficos y un cuerpo significativo que ha dejado su legado en el Instituto Ibericuano de Berlín está puesto en son fotografías de Maste Vargas que compró en Arequipa a su paso en esos viajes que hacía hay postales vistas y aquí se abre también otra posibilidad de discusión de cómo la fotografía de postal o turística fueron valoradas por un científico por el valor informativo que tenía bueno esta es otra imagen también de Maste Vargas en la colección de Max Zule en Berlín y hay muchas más vistas adquiridas en el estudio de Max Zule entonces Max Zule claro estas imágenes de Max Zule ¿de dónde las sacó? pues las sacó en esa estancia que tuvo de tres meses en 1897 Max Zule tenía ya la visión de hacer del negativo un soporte de reproducción de imágenes y haciendo un pequeño paréntesis este es el estudio de Maste Vargas entre 1908 y 1910 en el centro de Arequipa en el portal de Flores con la entrada era por la calle Mercaderes y era un edificio el estudio y aprovechó para poner en las paredes laterales unas pintas ordenadas que hacían de suerte de publicidad para que pudieran ser vistas desde lejos incluso la palabra fotografía arriba y se viera que ahí podían adquirir vistas y postales del Perú que son muchas de ellas son imágenes del Cusco evidentemente en 1908 el joven Martín Chambi con 17 años de edad llegó a este estudio a hacer su vida en Arequipa y a aprender fotografía no pudo haber llegado a un mejor lugar para aprender este arte fotográfico y con el maestro que tenía este es un aviso de Maste Vargas donde es muy interesante todo lo que dice porque consigna la dirección de Libia porque también abrió un estudio en Bolivia mientras que tenía el de Arequipa y el párrafo dice estudio fotográfico dice es sin disputa el primero de su clase en el sur de la república y en Bolivia postales ilustradas la colección más notable y completa de ruinas antigüedades tipos costumbres del Cusco en primer lugar así como vemos yendo Arequipa Punta Guanaco entonces este aviso es muy interesante porque sale publicado en el Cusco en el periódico del Cusco entre los años 1909 y 1910 en el periódico del comercio si lo revisan van a poder encontrar que sale publicado tres avisos de tres periódicos casi en las mismas ediciones en el mundo el de Maste Vargas que acabamos de ver otro de Miguel Chani un fotógrafo de origen aparentemente boliviano que se establece en el Cusco parece ser en 1908 y Emilio Díaz que también era un fotógrafo arequipeño y por qué publicitaban sus avisos en el Cusco porque bueno con la apertura del tren hacia el Cusco se abrió pues la posibilidad de incrementar el número de viajeros de gente de Cusco que iba Arequipa moviendo y el flujo se incrementó notablemente entonces estos fotógrafos astutamente ofrecieron sus servicios en estos periódicos de la ciudad del Cusco sobre Miguel Chani también es muy importante la figura de Miguel Chani no está estudiado debidamente creo yo pero en un aviso de 1909 dice hermosas colecciones de vistas incaicas del Perú y de Bolivia y de la inauguración del ferrocarril o sea que también que el acontecimiento de la llegada de la máquina del ferrocarril tuvo que haber causado un impacto en la sociedad cusqueña en el público cusqueño que él creó unas imágenes para que la gente pudiera comprarlas luego ya el detalle del aviso que hemos visto que compartió en la página con otros fotógrafos hay un dato importante también que dice que lo he subrayado ahí en un bautizo en un matrimonio en un fallecimiento y en cualquier momento solicite usted el rápido servicio de uno de nuestros expertos fotógrafos este dato es muy importante porque a partir de ahí se puede empezar a jalar la pitita de lo que podría ser lo que se ha mencionado y se menciona hace 20 años que es la escuela de la fotografía cusqueña porque estamos hablando de un fotógrafo que tiene un estudio que es el director y propietario de un estudio fotográfico y que cuenta con un grupo de fotógrafos no sé puede ser dos puede ser seis no sé que los ha contratado o los está formando o son sus ayudantes que los asigna para cubrir ciertos encargos según la demanda que tenía entonces ahí me parece que ahí sí podríamos estar hablando de de una dirección de una transmisión de conocimientos de una instrucción de una influencia directa ese es un dato que ha pasado a veces creo desapercibido pero me parece que a partir de ahí se puede abrir un abanico de posibilidades para comprender más cómo se desarrolló la fotografía en la ciudad bueno acá hay unas imágenes de un retrato de la colección Jan Mulder de una autoridad que ha pillado Núñez y acá he marcado también el estudio de la calle Marqués porque luego el estudio de la calle Marqués va a tener otros dueños otros dueños que sería importante pero empieza más o menos creo yo con el funcionamiento en manos de Miguel Chani en 1910 1909 aproximadamente Miguel Chani también colaboró con unas revistas peruanas la investigación peruana hacía envíos también hizo otras líneas de investigación sobre la fotografía de Miguel Chani y en esas épocas en estos años académicamente hablando también hubo un despertar muy interesante que va a enriquecer muchísimo la historia cusqueña y el entendimiento de la historia y de todo lo que empezaba a descubrirse en ese momento el año 11 Uriel García defendió la tesis el arte incaico en el Cusco es uno de los primeros trabajos sino el primero trabajo académico en ocuparse del tema inca en una universidad local el año 12 el rector de la universidad nacional de San Antonio Daba del Cusco Alberto Yesique fundó la revista universitaria que era una oportunidad y era un espacio donde se publicaban investigaciones y también contribuyó a la generación del conocimiento y el año 13 Luis Valcárcel y José Caparón fundaron el Instituto Histórico del Cusco convocando otros intelectuales cusqueños con el propósito de impulsar los estudios históricos arqueológicos y folclóricos la expectativa era múltiple todos en ese momento creo que estaban mirando al Cusco como una suerte de entre comillas laboratorio porque se empezaba a descubrir y había que organizar y había que sistematizar todo aquello que empezaba a formar parte de un imaginario de unas interrogantes sobre la historia sobre la memoria sobre la sobre la raza sobre las condiciones sociales etc. y justamente en esos años en este momento de efervescencia también intelectual se era entre comillas el redescubrimiento de Machu Picchu a cargo de Girambingan y en el año 13 la revista Nacional Geographic publica un número especial sobre la expedición sobre el viaje con 244 ilustraciones que son fotografías en realidad ya sabemos todos que este trabajo estuvo respaldado como tres ejes de poder la Universidad Yale la ciencia la tecnología por la coda que patrocinó con todas las cámaras y las placas y otros fotógrafos también que trabajaron en esa expedición y los medios de comunicación que hicieron posible que este hallazgo tuviera una resonancia más grande de lo normal bueno yo he traído una he reproducido unas cuantas fotos de este número de la revista realmente que sí es interesante porque son a priori imágenes científicas son imágenes hechas con fines científicos de constatación de cosas de los trabajos y tal pero de todas maneras no deja de ser sugerente el uso por ejemplo de las panorámicas para abarcar espacios o emplazamientos grandes de una magnitud impresionante o imponente como era Machu Picchu y algunos lugares desde ahí o la fortaleza de Saizahuamán entonces este desplie de tecnologías y de registros ambiciosos se veía que había un respaldo tecnológico bastante solvente de hecho también hay en este caso le llaman las mujeres típicas del Cusco que las dos de la izquierda aparecen una vara creo que es una vara como una escala para medir el tamaño pero obviamente si ustedes ven ahí las expresiones de las personas un poco y de todo no tampoco incrédulas de lo que está pasando pero estas imágenes como decía a priori estaban circuncritas para el uso científico y también mediático obviamente porque esta revista se distribuyó a nivel mundial y se visibilizó los aspectos del Cusco que se quiso visibilizar bueno en el año 16 hay este sello de José Aurelio González en la calle del triunfo es en el año 16 pero este sello aparece en una de las primeras páginas de este catálogo de Houghton es el catálogo inglés de productos fotográficos es realmente este catálogo está está para consultarse en la biblioteca de Centro de Puerto Madero de las casas que se nos lo deja impresionante de todos los títulos que tiene sobre fotografía hay mucho material valioso ahí entre ellos este catálogo que perteneció a José Gavirio González y tenía un catálogo de más de mil páginas de productos fotográficos yo he puesto acá unas cuantas no más pero hay telones de fondo monturas para las fotos objetos placas cámaras de todo en realidad de todo y eso muestra mucho que los fotógrafos por lo menos José Gavirio González estaba al día en cuanto a lo que se refiere a la tecnología fotográfica de hecho en las noticias estas el año en diciembre ya entrando un poco al último tramo de esta presentación aparece una noticia que da cuenta que José Gavirio González es jefe de la sección gráfica de este diario está hablando del diario del comercio o sea aparte de eso de estudio y de hacer todo lo que es el trabajo de estudio como ejercicio artístico digamos y todas las variantes que se hacían él también hacía de jefe de sección gráfica del diario en junio del año 20 salió una convocatoria pública para la redundancia publicada en el diario del comercio emitida por el ejército peruano en la cuarta división del Cusco en la que se solicita propuestas para retratar al personal de la tropa del Cusco este es un aviso que está publicado y las bases estaban en ese lugar que se menciona ahí cae del teatro número 7 y los autógrafos se iban a chequear las bases la cosa es que había una necesidad para las imágenes incluso a nivel identitario para retratar al personal de la tropa claro y algunos catálogos que se han hecho sobre la obra de José Gavirio González se encontraban estas imágenes que yo las vinculo con esa convocatoria yo no tengo la prueba del contrato pero muy probablemente José Gabriel González ganó esa contratación y tiene estas imágenes del personal de tropa como decía el aviso bueno el diciembre del 19 otra noticia también da cuenta de la llegada al Cusco de Juan Manuel Figueroa Aznar acá había un error tipográfico es con Z José Manuel Figueroa y lo vimos que el año 4 llegó al Cusco y luego tuvo una actividad intermitente pero también se estableció en Paco Artamo donde se casó con la señora Llávar y ejerció unos cargos públicos pero ya el 19 parece que se restablece en la ciudad del Cusco y anuncia su llegada y es curioso también porque Miguel Chani hay un aviso chiquitito que sale también en diciembre de este año que ha trasladado su estudio ¿se acuerdan que señalé que su estudio que era el de la calle Marqués número 67 pues ya Miguel Chani dice que ya no está ahí sino que se ha trasladado a otra calle calle que era número 44 y evidentemente semanas después Figueroa Aznar aparece anuncia un estudio de su estudio fotográfico su estudio de arte que le llamaba en la calle Marqués número 67 entonces parece que le alquiló le traspasó le compró el local la cosa que Figueroa Aznar se anuncia en este lugar y bueno por el aviso que es muy completo también se traza un poco el perfil de su trabajo que es fotógrafo y es pintor también con una especialidad de fotópolis y una serie de servicios en ambos rubros bueno y ya para ir acabando el otro hito es Alberto Yeseque Alberto Yeseque el rector de la universidad publica un artículo que se llama el Cusco la meca del turismo de la América del Sur que hay varias versiones del artículo el primero que he encontrado yo está fechada el año 20 el año 21 aparece el mismo artículo en la guía general del sur en ese documento que les hablé cuya tapa es esta es un documento que abarca comercios de toda la región sur de Asia de Quipa Puno y Cusco y hay un en el artículo de Yeseque hay un apartado que dice lo que el turista puede comprar y habla de tarjetas postales y listas fotográficas y aquí encontramos un grupo de seis fotógrafos que es el otro lado de los otros tres fotógrafos que escandaron en la exposición del 97 pues acá estamos ante un grupo de seis que se anuncian públicamente en un documento de difusión y comercial muy fuerte en la zona se hace el público los servicios vendiendo tarjetas postales y listas fotográficas eso es H.G. Rosas que también era editor Miguel Chani le he puesto un asterisco porque el mismo dice que recomienda la colección de Miguel Chani de 80 vistas Martín Chambi Juan Manuel Figuero Aznar José Gabriel González y Julio Acevedo del que se conoce también muy poco estos son los seis fotógrafos que van a ser los principales actores en este momento respecto al desarrollo de la fotografía en el Cusco en este momento en este aviso en esta guía comercial tenemos el estudio de arte es un aviso parecido al que publicaba en el periódico es el aviso de Figuero Aznar y solamente ha agregado la colección especial de vistas para los turistas y también ha agregado dos páginas con imágenes fotográficas de personajes andinos en el estudio fotográfico una cosa que a mí sí me llamó la atención y que les llama tipos de indígenas fotografía del estudio de arte Figuero Aznar donde estamos hablando de un contenido un contenido orientado a un consumo artístico turístico y lo interesante también es que Figuero Aznar no hace uso de un telón pictórico o alegórico para estos cuatro retratos grupales en el estudio es muy llamativo está como funcionando como científico pero digamos es un poco lo que hay que entender de él que era bastante disruptivo en ese momento también hay un aviso de un fotógrafo puneño Enrique Flores del que realmente yo sé poco casi nada y también en la misma guía del sur peruano hay un aviso publicitario del estudio de arte de los hermanos de los Vargas Hermanos de Arequipa fotografía de pintura y tal y este es muy importante porque los Vargas Hermanos estaban posicionados como uno de los mejores fotógrafos en la región sur peruana y de hecho no es casualidad que el año 21 ese año al comienzo del año 21 Martín Chambi en uno de sus primeros avisos en los que se da conocer a la sociedad cusqueña resume no solamente el perfil el prototipo de fotógrafo profesional sino que ahí plantea una serie de cosas que luego van a ayudar yo creo que ayudan mucho a entender toda la su obra monumental que ha desarrollado por ejemplo dice después de muchos años de práctica fotográfica perdón muchos años de práctica en la fotografía de los señores Vargas Hermanos de Arequipa el valor de la preparación el valor de la formación que hay que tener para asumir un rango profesional en una actividad y él reconoce que en Arequipa tuvo esa formación en la última etapa en los hermanos Vargas pero antes de los hermanos Vargas también tuvo cuatro años de trabajo con Máster Vargas tengo el honor de ofrecer mis servicios profesionales en el arte fotográfico o sea es un profesional en el arte fotográfico y este es un guiño o es un vínculo una referencia directa a lo que dijo el periodista de Máster Vargas cuando dijo un artista completo de su profesión estamos hablando de unos fotógrafos profesionales de un perfil profesional serio que se toma las cosas con la mayor excelencia posible especialidad en ampliaciones de todo tamaño retratos se desarrollan planchas y películas de los aficionados servicios revelados y tal en venda un inmenso surtido de postales y vistas del Cusco y Arequipa esto tiene que ver con que los pocos meses que estaba o un año que tendría en el Cusco más o menos ya tenía en su repertorio un inmenso surtido de material fotográfico impresionante de una capacidad de trabajo y por último algo que no se ha visto pero que en los avisos de otros fotógrafos es que él invita a una exposición permanente en su propio estudio o sea su estudio se convierte en una galería de arte se podría decir en la que tiene los trabajos para que la gente pueda disfrutar de ellos o de compensarse si quieren comprar o lo que fuera pero pone al servicio de la sociedad su obra para ser contemplada esta noción de la imagen fotográfica en el funcionamiento de la apreciación artística estética cultural en la ciudadanía es algo que marca la diferencia de esos seis fotógrafos que hemos visto si uno hace un trazado al futuro definitivamente con todo este perfil que nos plantea Martín Chambi de su trabajo uno puede deducir la solvencia con la que concibió la fotografía bueno y algo que no dice ese aviso es que tiene sus colaboraciones también periodísticas publicó en el diario La Crónica la revista de brevidades mucho material de muchos temas en realidad de una diversidad muy grande la idea de la máquina del progreso tal estas imágenes me las pasó el amigo historiador Germán Schwarz él ha investigado a fondo este tema y ha publicado ya algunos artículos donde se determina la cantidad de imágenes y de portadas que Martín Chambi llegó a publicar en el diario La Crónica en la revista de variedades bueno ya para terminar reflexiones así puntuales yo lo que veo hay tres prácticas fotográficas la fotografía científica Max Ullig una herramienta de constatación sin pretensiones artísticas ni comerciales pero si desarrolla un coleccionismo fotográfico que seguramente también va a ser una actividad un hobby también se puede decir de muchos de la época del coleccionismo fotográfico de los fotógrafos que iba comprando ahí pero esto es interesante también porque él colecciona imágenes porque esas imágenes que compra también le proporcionan una información documental Girambinga una herramienta de constatación pero con difusión mediática definitivamente la fotografía de aficionados de los que conocemos yo creo que también es un campo muy rico que va a dar muchas sorpresas si se investiga a fondo y aparecen más archivos de fotógrafos aficionados es ahora mismo el caso de Víctor Guillén registro libre y de amplia temática andina y un interés divulgativo y artístico también porque en los años 30 participa en unos concursos convocados por la oficina de turismo del Cusco con fines artísticos y el fotógrafo profesional la otra práctica el otro tipo de fotógrafos si quieren llamarlo así que tiene un sentido comercial empresarial el estudio fotográfico como eje de visibilidad y servicios el nombre se convierte en una marca trabaja y invierte para hacerse conocido los géneros o tipos de fotografía son amplios y complejos que desarrolla acorde a toda la complejidad que supone el Cusco toda la cantidad de aspectos que se pueden fotografiar también hace uso de una diversidad de técnicas y productos ampliaciones efectos de retoque vistas postales etcétera está vinculado al turismo en el Cusco sobre todo porque difunden revistas y produce postales también la postal es transversal en todo este periodo prácticamente y también vinculado a las ciencias y medios porque provee sus fotografías que están disponibles para la compra para el público provee de unos contenidos visuales privilegiados hay modo de ver otros puntos los contenidos de imágenes funcionaron de manera versátil hay cruces de intereses por ejemplo estos tres retratos de gente andina de gente cusqueña claro Máste Vargas fotografía con un fin turístico con una mirada sobre las culturas originarias coloca un fondo que es el fondo del muro inca hay sentido de persona y vínculo y de pertenencia la fotografía girambinga la del medio son dos una mamá y una niña un poco afectantes y como asustadas no sé qué está pasando la elaboración estéticamente hablando es improvisada es un exterior es un no sé parece que es una parte de una calle y Figueroa Aznar desplaza al personaje al estudio fotográfico bajo el tema de fotografía artística pero hay mucho aquí que trabajar sobre la construcción de la identidad y todos estos cruces de intereses que van a hacer los fotógrafos pero que los fotógrafos tampoco pueden controlar hay momentos que el fotógrafo ya no puede controlar el contenido por eso que en el Cusco también en la historia de la fotografía el Cusco es un caso abierto no es para nada cerrado para poder seguir investigando el Cusco congregó decenas de fotógrafos en el repertorio no podía faltar imágenes de temas cusqueños el repertorio de los fotógrafos hay yo mencionaba solamente unos fotógrafos pero hay muchos fotógrafos que llegaron a la ciudad editores también de postales hay la cultura fotográfica definitivamente en este periodo que va a ir creciendo porque el Cusco es hipervisual o sea uno de los sentidos que más se estimulan cuando uno llega a la ciudad es la vista que deja perplejo todo lo que no puede ver ahí la postal es un producto es un producto fotográfico que culturalmente ha estado un poquito menospreciado porque claro la postal es un producto barato que lo compraba la gente pero visto a la distancia es un objeto a mi modo de ver de alto valor cultural no solamente porque vehiculizó contenido de la diversidad cusqueña a gran escala sino porque era un producto también popular o sea democratizó la imagen no la práctica en cuanto que hacía fotos sino el consumo de las imágenes y la transmisión y la transmisión de conocimiento la postal sirvió para proyectar la imagen del Cusco a todo el mundo y esto me parece que hay que revisarlo porque resulta sumamente interesante por más que físicamente sea un objeto pequeño el contenido de las imágenes el pensamiento del fotógrafo y toda la intuicionalidad que tuvo la puso en la postal como lo pudo haber puesto en una foto ampliada y por último la ausencia de archivos fotográficos y documentos limita cualquier investigación sobre fotografía si hay pérdidas o por lo menos no hay hallazgos todavía pero la fotografía cusqueña no es un caso hermético yo creo que es más yo creo que la fotografía cusqueña hay que verla como un fenómeno orgánico en la región sur peruana sobre todo por la influencia que pudo haber tenido otros fotógrafos y como también resulta que el Cusco determinó la estética de quienes hacían fotos seriamente en la ciudad o en la región bueno yo con esto estoy acabando muchísimas gracias y quedo entonces Andrea atento a las preguntas que me pueden hacer muchas gracias muchas gracias más bien a usted profesor Garay ha sido una ponencia bastante enriquecedora nos ha abierto un abanico de fotógrafos algunos ya conocidos quizá algunos no tanto pero de los cuales valdría más la pena investigar estoy segura muchos investigadores e interesados van a empezar a buscar más sobre ellos y también quería rescatar esto esto que dijo acerca de la importancia de la fotografía no solo por su valor estético sino también histórico y esta visión que podemos tener a distancia ya como una visión crítica para la creación del imaginario de una sociedad de un grupo social no solo a nivel local sino también a nivel extranjero por la publicación en revistas ilustradas y bueno los intercambios que habían entre los diferentes viajeros que ya para esa época estaban bastante dinámicos también le quería transmitir que nos han llegado varios saludos por ejemplo desde Arequipa desde Cusco y desde Pisco para hablar a nivel nacional y desde Argentina y Nicaragua estoy seguro que hay otros lugares más que nos están viendo y para empezar con las preguntas acá me han enviado algunas que me parece que podríamos empezar con ellas y son un poco de carácter técnico ¿no? a ver ¿se usó la cámara las cámaras panorámicas en el registro de paisaje o ya fue la composición en laboratorio? creo que se refiere la pregunta a la fotografía paisajada que mostró en algún momento sí la fotografía panorámica que yo he visto de Girambinga es la que he visto publicada en la revista no he accedido al material por más que quisiera ojalá que algún día pueda ser para estudiar el funcionamiento cómo procedió pero sí he visto panorámicas de otros fotógrafos cosqueños de ese periodo y las que he visto son empalmes o sea son panorámicas hechas con dos o tres placas negativas y luego en el laboratorio se han empalmado y se han a veces se ve a veces según la destreza del fotógrafo se ve un poco la unión y otras veces no tanto pero generalmente en este momento se hacían a partir de dos o tres placas girando la cámara de madera con una precisión realmente sorprendente porque no tenían visor no tenían como ahora que hoy día tomo foto y la ves en el celular o la cámara y la borra si quieres no antes era todo imaginación era muy conceptual todo pero yo he visto panorámicas de fotografía cusqueña originales a partir de dos o tres cuerpos cuyo origen eran dos o tres placas fotográficas y un poco siguiendo esa línea si sabría o podría mencionar algunas cámaras fotográficas extranjeras o quizá de construcción local que eran las que más empleaban los fotógrafos cusqueños en este caso si no tengo ahora mismo bueno yo publiqué un libro hace unos años sobre sobre Martín Chambi y ahí me algunos fotógrafos que habían estudiado como Erwa Rani y Juan Manuel Castro Prieto habían estudiado la técnica propiamente de él me listaron una serie de marcas fotográficas que ahorita no tengo el libro a la mano discúlpeme pero se los puedo enviar pero está la cámara Kodak hay cámaras de algunos formatos de 9x12 creo unos negativos 9x12 unas cámaras del negativo de 18x24 de 20x24 y conforme llegaban los años 20 y 30 también el negativo de vidrio comenzó a convivir con el negativo de acetato que era más flexible que era más portátil también y que hacía un poquito más segura la salida de los fotógrafos con sus expediciones porque la placa siempre era un material muy muy frágil una siguiente pregunta que nos llega es cuál es la máxima bueno están viendo bastante técnica cuál es la máxima ampliación fotográfica conseguida en esta época sí acá hay un dato muy importante la colección Jan Mulder tiene una fotografía de Maste Vargas que data más o menos de 1904 1908 que se le llama el fraile porque es una fotografía del fraile del monolito de Tiahuanaco que mide 80 centímetros de alto por 35 más o menos de ancho es una foto muy verticalizada y Cecilia Salgado que es una restauradora mexicana muy amiga muy amiga y nuestra estudiamos la pieza y ella detectó las huellas de los alfileres en la copia del papel fotográfico porque el papel fotográfico había sido como clavado en la pared y posiblemente la cámara fotográfica haya funcionado de ampliación y luego hemos visto esta misma imagen un poquito más completa en una postal que aparece con otros elementos al costado o sea lo que hizo Maste Vargas fue un crop un crop a lo moderno a lo photoshop pero de una parcela de la placa y en una ampliación sumamente enorme y la imagen conserva un foco un nivel de liquidez y de foco y profundidad de campo realmente admirable entonces Maste Vargas es una figura que su archivo está perdido lamentablemente con Miguel Cordero conversamos el otro día un coleccionista un artista arequipeño siempre nos preguntamos dónde puede estar el archivo de Maste Vargas el archivo de placa porque la reconstrucción que hemos hecho de su obra es a partir de fotos originales que están ubicadas en el Perú en diferentes partes del mundo pero Maste Vargas es una figura una piedra angular en lo que se refiere al desarrollo moderno de la fotografía en el sur andino-peruano por la técnica por lo comercial por la ambición geográfica y otros factores más profesor Leo llegar la siguiente pregunta es acerca de la relación entre fotografía y pintura es una constante o solo un caso particular en la fotografía cusqueña es una constante en todos lados en realidad yo creo que la fotografía bebe de la pintura muchas claves de la composición el ordenamiento compositivo del área tiene que ver con una influencia también pictórica incluso también en los primeros años del siglo XX y creo que se discuta hasta ahora pero en ese momento también había una discusión en Europa y en Estados Unidos sobre el pictorialismo que era una actitud de algunos fotógrafos que intentaban hacer sus fotografías como si fueran unas pinturas con la intención de elevar el nivel artístico de la fotografía al mismo nivel que de la pintura y para eso hacían varias cosas por ejemplo difuminaban el lente hacían un flu o hacían también una suerte de intervención en la superficie de los papeles para unas texturas incluso algunos fotógrafos rompían la placa para que existiera solamente una copia única de la imagen fotográfica como si fuera una pintura cuando en realidad la fotografía entre su naturaleza está que tú puedes hacer cientos de copias a partir de una misma placa en ese momento bueno la cosa es que esa relación la puedes ver en cualquier lugar pero en el caso de Figueroa Aznar es muy interesante porque él sí se declara fotógrafo y pintor y él no crea él no lo crea pero sí perfecciona un producto visual que se llama el fotovolio que es una imagen fotográfica sobre la que él colorea o cambia algunas cosas y le da en sus mejores piezas crea unas piezas muy bellas de hecho si ustedes van a la oficina de cultura del Cusco no me acuerdo en la calle disculpen pero hay una oficina administrativa del turismo del Cusco que en una de sus escaleras hay un fotovolio de Figueroa Aznar de Velasco Astete que mide cerca de 80 centímetros de grande fecha de 1929 es una belleza sin igual y así como esa pieza tiene varias cosas que es como a medio camino entre lo que es fotografía y pintura que interesante eso profesor acá una siguiente pregunta y es acerca de las colecciones si es que en las colecciones que estudia hay imágenes que registren otras ciudades leyéndonos a otras regiones por ejemplo la ciudad sagrada de Caral o piezas pertenecientes a las culturas del centro ¿no? Sí yo he estudiado algo de la fotografía de Curret de la fotografía limeña pero en términos de pasado histórico arqueológico yo creo que lo que ocurre en Cusco no ocurre en otro lugar de hecho hoy día si uno elige un destino es el Cusco por la misma experiencia que uno tiene al llegar ahí ¿no? Ahora de todas maneras hay un tipo de fotografía amazónica que también lo ha estudiado el profesor Juan Carlos Lacerna que es muy interesante pero era mucho más difícil llegar ahí por las temperaturas por los peligros por los materiales fotográficos y en el norte estoy atrás de dos fotógrafos que trabajaron en Trujillo y uno se enfrenta con el mismo problema de la falta de archivos la falta de colecciones pero hemos encontrado un par de fotos publicadas en el periódico en la revista de Manuel Moral de Lima en estos años de la ruina de Chanchán y de Soy la Luna que realmente despiertan el interés más o menos en esta línea de las civilizaciones antiguas en el caso de Piura que es donde yo vivo hay muy poco yo estoy estudiando y ya casi cerrando un proyecto con otros amigos como Cristina Vargas y Pepe Cerna sobre la figura de Pedro Montero que siendo casi el mismo perfil pero él documenta otros aspectos de Piura que no tienen que ver necesariamente con el pasado prehispánico Y volviendo a la región cusqueña nos preguntan si existe algún registro de fotógrafos que realizaron estos trabajos antes de 1897 Sí claro claro que sí es un tema que yo no he investigado porque he encontrado pocos vestigios pero por ejemplo Ricardo Villalba hay una tesis de una persona en Estados Unidos está en un repositorio libre Ricardo Villalba es un fotógrafo de origen aparentemente boliviano que recorre el Perú el sur peruano Arequipa Cusco Puno desde 1860 y él también ya empieza a fotografiar los tipos indígenas en las cartas de visita entonces hay pero hay todavía como pocos elementos como para llegar a una sustentación pero sí hay evidencias de que hay otros fotógrafos evidentemente antes de de la época de 1897 el mismo Luis Alvinia también estuvo antes activo en Cusco pero la limitación que existe es justamente lo que decía en una de las conclusiones que ante ausencia de archivos o documentos de época se puede como la fotografía requiere también una interpretación visual y una contextualización visual de la obra en el contexto pues a veces se hace un poco difícil articular una narrativa y siguiendo en la línea de las fotografías que nos han mostrado que quizás han quedado por ser mostradas de la región nos preguntan si se practicó la fotografía post-mortem con estos fotógrafos que han mencionado quizás algunos otros que conozcan la región sí no puntualicé por falta de tiempo pero en el segundo aviso de Miguel Chani él menciona una cosa muy bonita que tiene que ver con la fotografía de historia familiar porque él dice bautizos primeras comuniones matrimonios y fotos de difundos dice yo creo que la fotografía post-mortem en Lima Jason Mori justamente en la biblioteca en la biblioteca nacional del Perú ha hecho un trabajo ya de la fotografía post-mortem en Lima pero es muy posible que con una investigación más profunda lleguemos a encontrar vestigios de este tipo de obras pero si era un servicio era un servicio que daban los fotógrafos como una práctica comercial habitual de tipo de retratos y eso es muy interesante porque la fotografía provee de muchas narrativas y una de las narrativas poderosas es la historia de las familias la historia de las familias uno puede encontrar la reconstrucción de una geonología puede encontrar las modas los trajes las características etcétera etcétera me parece que y como los fotógrafos tenían como primeros clientes digamos las familias y la sociedad urbana ahí hay también otro horizonte prometedor de la fotografía costeña que queda por trabajar y nos preguntan si en ese horizonte también encontramos desnudos posiblemente posiblemente yo he visto un par en Arequipa anónimos y también he visto también una una publicidad de unos cigarrillos producidos en Tacna que en la cajetilla venía con una mujer desnuda es una colección chiquitita que tengo pero pero seguramente seguramente debe haber habido y de hecho con un investigador un amigo muy bueno que es John Ras mexicano un maestro maestro de la historia de la fotografía latinoamericana él ha publicado ya dos tres artículos sobre la historia de la de la de la prostitución en términos fotográficos y ha hecho una serie de clasificaciones con otros colegas en México sobre esta esta producción fotográfica y este doble negocio del fotógrafo por retratar y de las meretrices por contratar al fotógrafo para hacerse un catálogo de de sus cuerpos y ya en otra línea de investigación nos preguntan ¿qué sabe si José Sabogal tenía conexión con estos fotógrafos los mencionados para basarse en sus trabajos como referencia para sus pinturas? sí existe un retrato muy no sé si famoso en realidad para mí es muy conocido que de hecho está en la colección ya Mulder también una vez me lo mostraron que es un retrato de Sabogal fotografiado por Martín Charly que el estudio en uno de sus primeros viajes que creo que lo hace en los años 20 no sé si es el 21 o el 25 no me acuerdo bien creo que es el 25 y luego claro Natalia Maclouf también en el libro Chambi del 2015 tiene un texto muy consistente sobre fotografía e indigenismo a partir de la relación de los contenidos de carácter indígena que produjo Chambi y la influencia que tuvo los pintores entre ellos Sabogal yo recomiendo que se lea ese texto porque realmente aparte que es muy muy enriquecedor es muy claro en estos vínculos entre fotógrafos y pintores y escultores también ¿no? Sí Usted creo que mencionó que algunos fotógrafos pues realizaban además otras prácticas artísticas ¿no? relacionadas con pintura y dibujo me parece que también habían ¿cierto? Sí es que desde el momento en que las fotografías de todos estos contenidos tan diversos ¿no? que tienes arquitectura colonial arqueología tipos ¿no? indígenas mujeres varones niños en el estudio afuera una diversidad temática tan grande que estaba disponible para cualquier persona sea en postal o sea en vista la vista era un papel fotográfico de 20 por 24 centímetros un poquito más grande era más frágil no era un producto que lo mandaba por correo como la postal pero eran contenidos que estaban disponibles entonces todos esos motivos claro que los veía de gran factura estética visual dependiendo del fotógrafo eran también tomados como referencia por parte de los pintores y escultores también porque hay escultura también inspirada en ciertas fotografías ahora pero la polisemia fotográfica la fotografía se caracteriza por ser un lenguaje polisémico es decir que tiene muchos significados y siempre se ha dicho que ese es el poder de la foto pero también que es su propia debilidad porque una fotografía que puede inspirar a un pintor también le servía a un científico como constatación de una característica de una ruina digamos entonces la fotografía es escurridiza en cuanto a a cómo cada quien puede hacer uso y su propia interpretación de un mismo contenido y eso me parece que claro es fascinante porque ayuda a entender la fotografía pero también es un riesgo porque uno puede decir por ejemplo si que más te vargas fue indigenista porque fotografió a ese joven con el muro inca detrás fue indigenista más te vargas porque fotografió a ese joven indígena pues no sé yo no creo que no porque en ese momento no se hablaba de indigenismo pero indigenismo es un movimiento académico teórico que deviene político pero pero hay hay mucha como decía al comienzo hay tantos campos de interés que confluye en una sola fotografía que eso podría generar una una suerte de toma de posturas a veces equivocas el profesor también nos preguntan si hay un registro de mujeres trabajando en el medio fotográfico es muy buena pregunta yo no tengo yo la única persona fotógrafa que conocí personalmente y tuve la dicha de conocer fue a Julia Chambi Julia Chambi nació el año 19 en Cicuani y desde muy chiquita empezó a ayudar a su papá y ella también hace su propia fotografía pero siempre bajo la tutela de su padre y postergando su propia creación para servir y ayudar a su papá pero yo la conocí el año 99 y es el único registro que tengo yo en lo personal de una fotógrafa andina en el Cusco puede ser que haya habido otras no sé pero yo no conozco otras que ella y bueno desde aquí un pequeño homenaje en el recuerdo queda para investigar entonces si hay algunas sí hay que entender también que el trabajo de fotografía era el trabajo era sucio el laboratorio era tóxico era manejar químicos estar encerrado a veces con lámparas de querosene con el humo revelar negativos papeles y era un trabajo bastante tóxico y afectaba a veces la salud yo no sé si esa ha sido una de las razones por las cuales hay pocas mujeres que no se no quisieron trabajar en esas condiciones no sé y profesor ya para para terminar le hago una última pregunta que se relaciona con algunas anteriores y es acerca de si es que hay un registro fotográfico de deportes practicados en ese periodo porque se conocen algunas fotografías de deportes que ya se practicaban que estaban llegando al país y si quisiera saber si es que hay de la región sí yo en Cusco he visto basquetbolistas he visto jornadas cípicas y futbolistas igual de bien he visto pero quizás en mayor medida en Arequipa lo que pasa es que yo tengo también varios años estudiando la fotografía arequipeña con mi amigo y colega Jorge Villacorta y ahí hemos encontrado una múltiples fuentes de colecciones y archivos fotográficos donde desde el comienzo del siglo hay partidos de tenis hay partidos de fútbol equitación también hay jornadas cípicas y bicicleta un poco después pero básicamente yo se he visto en Cusco no he visto tanto salvo después con el archivo de Martín Chambi que él abarca una serie de la diversidad de temas donde también se incluye el tema deportivo claro genial para entonces pasar al cierre antes de concluir con la sesión de hoy les comentamos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución como Facebook YouTube y en nuestro podcast al público asistente le agradecemos su participación en el día de hoy y los esperamos en nuestra próxima sesión el lunes 8 de marzo fecha donde el doctor Alfonso Castrillón presentará la conferencia El origen de los museos en el Perú profesor le agradecemos mucho por su presencia por toda la información que hoy día nos ha podido brindar la respuesta a todas las preguntas y finalmente invitamos a nuestro público a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención es decir usar la mascarilla lavarse las manos y mantener la distancia física muchas gracias por la participación de todo y buenas noches buenas noches por el soporte buenas noches muchas gracias a todos y gracias por la paciencia gracias Gracias por ver el video.